Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi ayer Oh, te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré